Hola, mi nombre es Gilberto Cardoso y les voy a enseñar un tutorial básico de Mendeleit para que ustedes puedan manejar sus referencias en sus documentos de Word. Lo primero que tienen que hacer es entrar a Mendeleit.com, darse de alta, les va a pedir cierta información. Mendeleit es un software huartito, es del Cedier. Y entonces ya que se hayan dado de alta, entran a esta página y en la página de Download, en la zona de Download, les va a pedir qué versión quieren descargar. Hay versión para Windows, para Macos y para X. Obviamente que yo ya lo tengo preinstalado. Voy a ir directamente a cómo se ve Mendeleit. Aquí, si ustedes tienen, verán esta zona, en la parte central están todas las referencias que ustedes tienen precargadas. La primera vez que ustedes lo instalen, obviamente aquí creo que no aparece ninguna, quizá alguna de referencia, pero obviamente no tendrán tanta. Entonces, ¿cómo es? Si ustedes seleccionan alguna de estas referencias que tienen aquí, en la parte derecha, les aparece la información que tiene esa cita. El título, los autores, el journal, etc. Lo que sea. Ok. Entonces, primero, digamos que lo primero que tenemos que hacer es tener precargada la información. ¿Cómo damos de alta información en... ¿Cómo damos de alta una referencia en Mendeleit? Damos por la más difícil de todas, ¿no? Nos vamos aquí donde dice File. Y vamos a meterla manualmente. Hay cierto tipo de documentos. No sé, un informe, una tesis, un artículo de una revista de información que no tenemos la información automatizada. Ahorita vemos cómo son los automatizados. Y tenemos que precargarlo. Entonces, habría que seleccionar el tipo de fuente que es. Por ejemplo, pues vamos a pensar que es un libro, ¿no? Entonces, aquí ustedes escribirían el título del libro, los autores, el año. Y entonces van llenando toda esta información. Y ya que la tengan, bueno, pues le dan salvar y se queda guardado en su base de datos. Vamos a buscar una forma, ahora formas más eficientes de buscar. Mendeleit tiene un buscador de información. Esta parte de aquí donde dice literatura. Buscador de literatura. Entonces, vamos a buscar algún tema, ¿no? Por ejemplo, Dream Farm, ¿no? Farm, ok. Nos hace una búsqueda. Y aquí nos aparecen diferentes referencias. En palomita aparece la que yo ya tengo. Entonces, bueno, voy a escoger una primera. Esta que está aquí. Como verán, aquí me dice que es un Procedures. Voy a escoger, no sé, la que sea. Esta de aquí, ¿ok? Esta. Listo. Pues esta me gusta. Ah, ok. Ah, esta era lo que yo estaba buscando. Entonces, simplemente salvo la referencia. Cuando salvo la referencia, voy a copiar esta parte de aquí para que sea más fácil buscar. Esta referencia debería estar en mis documentos. Entonces, si yo pongo Dream Farm, ok. Y los recientemente añadidos. Aquí está, ¿no? Esta es una de las... Esta es la que acabo yo de dar de alta. Ok. Voy a... Por ejemplo, si... Vean, si yo copio, ¿no? Copia la información. Pues en el buscador directamente aparecería. Ok. Entonces, esta es una forma más o menos... El buscador luego no encuentra mucha información. Pero es una manera más o menos fácil de... Este... De dar de alta una... Información desde el buscador. Vamos a buscar de las mejores... Las maneras más eficientes que pienso yo. Vamos... Podemos meter... Vamos para acá. Vamos a meter una... Entonces, tú puedes dar de... Agregar PDFs. PDFs que tengan información de data datos. O sea, normalmente los artículos que ustedes descargan de las páginas tienen esa información. O podrían dar de alta un folder, ¿no? Donde ustedes tengan varios PDFs de artículos. Yo no se los recomiendo. Recomiendo que vayan subiendo de uno por uno sus PDFs y vayan revisando la información. Voy a dar de alta un solo PDF. Voy a escoger este artículo que yo tengo aquí. Ok. De los recientemente añadidos. Y aquí está. Es un artículo que nosotros acabamos de publicar. Y entonces, como verán, aquí está. Entonces, ¿qué hizo? Del PDF que yo tenía almacenado, que fue un PDF que yo descargué, se trajo la información. Lo leyó del PDF y completó toda esa información. Cuando ustedes den de alta un PDF, revisen con mucha calma que esa información esté... Que esté correcta, ¿no? Que los nombres estén correctos, que los... Que los... Que los autores estén correctos, el año y todo eso. ¿Por qué? Muchas veces la información no está bien dada de alta dentro del PDF. O algunas veces hay cierto tipo de caracteres que le causan conflicto a Mendeley. Por ejemplo, si el artículo dice alfa, con la letra griega, ese es un artículo especial que no puede leer el Mendeley y les crearía un... Un carácter raro, ¿no? Entonces, háganlo poco a poco. A los alumnos les digo, váyanse despacito, revisen de PDF... Den de alta su PDF de uno en uno y vayan revisándolo. Es importante... Y ahorita vamos a ver por qué es importante que ustedes tengan bien sus referencias. Ok, otra manera de darte alta una referencia, de hecho a mí la que más me gusta, porque pues por ejemplo, estamos revisando un artículo, ¿no? Esta es la página del Sevier y nos encontramos que este artículo es muy bueno. Es súper interesante, pero bueno, no lo queremos descargar. Simplemente pues leímos, no sé, que el dato que nos dan aquí es súper importante y simplemente queremos este artículo. Pues una manera fácil es copiar el DOI. Casi todas las revistas, de hecho todas las revistas indexadas, los artículos tienen un DOI y normalmente es muy fácil de acceder. Entonces, copian el DOI, solo el DOI, no la línea, y entonces se van a Mendeley. Entonces, ya que están aquí, le dan dar de alta manualmente. Dar de alta manualmente. Y, vamos a abrirlo más grande, copian el DOI aquí. Ok, y le dan buscar. Lo que hace automáticamente Mendeley es buscar en la base de datos donde se guardan los DOI, jala toda la información del artículo y se la trae. Ok, entonces, en los recientemente añadidos, pues estaría este, que nos lo bajamos por vía DOI, ¿no? Ustedes ya se habrán dado cuenta que metí varias veces el mismo archivo, entonces, también tiene una herramienta que te dice, por favor, checa mis duplicados, ¿no? Y aquí, bueno, pues como ya metí varias veces, me dice, oye, este es el mismo. ¿Quieres confirmar, o sea, confirma el merge? Sí, lo confirmo. Y ya está, ya no tengo duplicados, ¿ok? Entonces, siempre traten de mantener su base de datos limpia. Muy bien. Yo ya tengo mi base de datos limpia, ya revisé que mis artículos están dados de alta como tienen que ser, incluso, pues algunos me tocó corregirlos a manita. Ahora, ¿cómo voy a citar información en mi documento de Word? Bueno, primero, nos vamos aquí donde dice Tools y aquí hay uno que dice desinstalar el plugin de Word. Lo que pasa es que yo lo tengo instalado. Cuando ustedes lo instalen por primera vez, les dirá instalar el plugin de Word. Les pide que el Word esté cerrado y, bueno, simplemente cierran el Word, lo instalan y se los va a crear. Para los de libre, para la gente de Linux, va a aparecer instalar LibreOffice. Bueno, también se maneja LibreOffice en Windows, instalar el plugin de Word. Ok, ya que lo hayan instalado, vámonos para Word. Aquí vamos a ver, tengo un documento de Word. Les va a crear aquí, donde están las referencias, un cuadro, ¿ok? Aquí mismo vamos a poner, entonces tiene, esto pertenece a Mendeley, ¿ok? Entonces, vamos a poner, ustedes están escribiendo su tesis, mi tesis, ¿no? Mis datos, lo que sea. Y vamos a poner un texto. Entonces, vamos a poner términos Lagoon. Ah, ok, este es el artículo que estoy buscando y el artículo de, no sé, temperatura. Ah, este, el de Water Quality. Muy bien, ya está. ¿Ok? Como verán, aquí estoy escogiendo el estilo de Nature para publicar, ¿no? Y me lo va creando como un estilo de Nature. Entonces, ustedes siguen escribiendo, resultado 1 y 2, ¿no? Porque, pues, esa es su tesis. Y entonces, pues, hay que poner otra referencia, ¿ok? Vamos a poner una referencia, vamos a buscarla por autor. Vamos a poner, Sánchez Cabeza, ¿no? De mis colaboradores. Ah, aquí está, un artículo de la doctora Carolina Ruiz Fernández. Muy bien, va, perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo cito? Bueno, ya que lo hice así, voy a poner, aquí voy a poner mi subsección de su tesis o de su artículo, referencias, ok, referencias, caso negra, porque es su subsección. Y simplemente ustedes se van a esta parte, regresan aquí a la parte de Mendeley y le dicen que le hice inserte la bibliografía. Ok, así, y ustedes obviamente tienen que volver a checar que esté bien cargada la información. Como verán, este es el formato de Nature. Esto, les voy a enseñar esto. Por ejemplo, ustedes quieren cambiar de estilo, sobre todo para la hora de publicar un artículo. Lo mandamos a una revista, bueno, lo mandamos a Nature, nos lo rechazan y decidimos mandarlo a otra revista. Vamos a cambiar de estilo de revista. Vamos a mandarlo a la Manivolution. Simplemente, ustedes le dan clic y automáticamente, vean, les cambia las referencias como en el texto y cómo están citadas, ¿no? Incluso ahora ya se pide que los artículos tengan un DOI, automáticamente, como la base de datos tiene DOI, se los carga. Ok, vamos a hacer otra cosa rápida. Supongamos que el tutor de tu tesis te dice, Ah, pues muy bien, pero te faltó la referencia, aparte de la referencia, son dos artículos de Ruiz Fernández, te hace falta el otro artículo. Entonces, seleccionan este documento, entonces, pues vamos a buscar otro documento de Ruiz Fernández. Ah, ok, es este. Muy bien. Listo. ¿Vieron? Entonces, automáticamente me da de alta y entonces Ruiz Fernández, bueno, la base es una menos 77 y automáticamente me la puso aquí, ¿ok? De la misma manera, vamos a borrar, ¿no? Como verán, las referencias están separadas por puntos y comas. Si ustedes borran esta diferencia, Hernández Romero, que está aquí, que es la primera, yo la borro, ¿no? Ok, me la borra y automáticamente la quita. Ok, entonces, ustedes van, y así continúan su tesis. Entonces, conclusiones, ¿no? Y, bueno, pues hacen alguna, vamos a crear otra cosa. Vamos a poner cartoso modano. Y vamos a poner este de aquí, ¿no? Listo. Listo. Muy bien. Y aquí está mi otro, ¿ok? Obviamente dirán, bueno, pues es que, eh, pues yo por referencia no me lo sé. Bueno, pues, puedes ponerlo también por temas, ¿no? Por ejemplo, stream. Y te acuerdas que el artículo es del 2016. Ah, aquí está. Este era el artículo que yo quería citar, ¿no? Era uno de mis artículos. Y listo. Entonces, eh, esta es una manera muy fácil de que, de que ustedes vayan poniendo sus referencias, pueden editarlas, pueden ampliarlas. O sea, una cosa que tienen que tener mucho cuidado es que si ustedes dan clic sobre el texto, verán, el texto normal, vamos a llamarle texto plano, este, ¿no? Que estoy escribiendo. Es, el cursor no cambia de color, pero si le dan clic a la referencia, aparece de otros. Es que es un macro de Mendeleid que está dentro de Word. Ok. Si ustedes, por ejemplo, a mí también me pasa mucho, copian y pegan este texto y lo pegan solo como texto, conservar todo el texto, esto ya no es una referencia. Voy a borrar esto de aquí, cardoso moderno 2016. Si no la borra, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es darle un refresh, ¿no? Aquí, porque muchas veces como que tarda. Si ven que ustedes hicieron cambios con la, con la, eh, con la referencia, si no las modificó, pues le dan, le refrescan y ya está. Entonces, ven, esto es texto. Entonces, esta información no la entiende como, eh, un documento, eh, como una referencia de Word, ¿no? Si queremos darla de alta, de hecho, a mí me pasa a veces, pues ciertamente, por ejemplo, pues lo que hago es copiarla. Voy a copiar cardoso moderno 216. Voy a darle a... Es que estoy seleccionando, le voy a insertar. Cardoso moderno, el edal no lo entiende. Cardoso moderno 2016. Y es este, ¿vale? Y listo. Entonces, hay que borrar esto, que esta información no es la cita, ¿no? Entonces, muy bien, ya nos gustó. A ver, regresamos a Nature y listo, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo. Espero que les sirva este video para, eh, sus artículos y su tesis. Hasta luego.